Me gusta la farra, y la mujer es buena. El salsero Josimar, al parecer, habría olvidado a María Féz Saldaña. ¿Y dónde? Pues en New Jersey. Ay, Diosito, sí que algunos hacen borrón y cuenta nueva. Señor, soy aventurero con el... Pero ese Josi sí que no pierde tiempo, al menos estando fuera del país. Porque en dicho lugar se habría dado un besito con una señorita colombiana que radica en New Jersey, llamada Lina Molina Tamayo. Al parecer, también habría flechado el corazoncito del aventurero. Bueno, mientras tanto, nosotros revisamos el perfil de María Fé y Josimar. Y gracias a Dios, todavía se siguen. Es decir, no han terminado, pese a todo. Bueno, ya nos iremos enterando en qué terminará todo esto. A ver, a ver, para entender bien. Josimar y la chica con la que estaba, ¿verdad? La que ha sido su pareja. ¿Cuánto tiempo han estado juntos? ¿Cuánto? Algunos meses, pero era lo oficial. Hasta videíto le hizo cuando se fue. Acá te espero, te extrañaré. Ah, con eso. Claro, oficializada y todo. Y ahora, míralo. ¿Y qué pasó? Mi idea, peor que mi ex. Está este, oye. ¡Dijito, qué pasó! En realidad, peor que yo. ¿Qué será? Que cuando uno pasa la frontera, se olvida de todo. Es que donde nadie te conoce, te sientes más libre, creo. Uy, pero ahora las redes sociales. ¿Qué es eso? Ahora te captan en todos lados. Bueno, esta sería la muchachita, la señorita, que al parecer, digo al parecer porque todavía no hay nada confirmado, habría flechado a Josimar. Flechado de repente, momentáneamente, ¿no? ¿Quién sabe? Ese amor de viaje. ¿Quién sabe? Porque claro, es verdad, la chica vive allá y ahora regresa a Josimar y ¿qué pasa? Regresa con la firme, lo oficial de Perú. No, 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 Dios mío. Bueno, a ver si entramos en algún momento en las redes de ella, de la ex, a ver qué cosa es lo que ha puesto, ¿no? De repente también ella también hace su vida como si estuviera soltera, porque están solteros igual. O de repente tienen una relación abierta. ¿Quién sabe? Hoy en día ya uno no sabe. Cada loco con su tema. Todo puede pasar, es verdad. Todo puede pasar.